¡Hola a todo el mundo! Mi nombre es Brenda y espero que estén súper, espero que estén súper, 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 súper bien. Hoy estoy muy, 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 muy lásia como pueden ver en mi cabello porque hoy tenemos un a prueba de fuego, un enfrentamiento, como le quieran decir, entre una planchita para cabello convencional, la que usamos siempre, y el cepillo alaciador que es súper novedoso y ahora está en tendencia a morir prácticamente. Este cepillo lo que promete es alisarnos el cabello mientras lo estamos peinando. Y si eso llega a funcionar, la verdad es que a muchas nos salvaría la vida por completo. Me estaba olvidando, quería decirles que este cepillo me lo obsequió la página DressLink.com, así que acá abajo en la cajita de información les dejo el link de la página y también del cepillo. Me callo la boca y vamos a comenzar. Y como pueden ver, me hice unas trencitas bien a lo pocajontas y lo que pasa es que mi pelo natural es demasiado lacio y el resultado final no se iba a poder apreciar muy bien, así que para poder verlo mejor vamos a desatarnos las trenzas y que queden esas ondas en el pelo. Tengo un problema, mi pelo es tan lacio que quedó igual. Yo creo que igual algo del frizz que te dejan las trencitas se puede apreciar, así que vamos a comenzar igual. Del lado derecho vamos a usar una plancha común de estas de cerámica en una temperatura de 180 grados. Y no le pongo más calor a la plancha porque recuerden que si nos pasamos de los 200 grados, el pelo se daña y mucho. Y yo mi pelito lo quiero cuidar. Bueno, ahí estamos y ahora sí vamos a desenredar las otras trencitas porque es el turno del cepillo. Bueno, claro está que este cepillo es mucho más innovador porque nos llama la atención esto de que un cepillo puede alaciarte el cabello y también es mucho más atractivo. La verdad es que a mí me fascina el formato que tiene. Lo que se calientan son estos cositos rojos y nuestro pelo lo va atravesando mientras nos vamos cepillando. Vamos a darle la oportunidad y vamos a probarlo juntos. ¿Qué? ¿Sí? ¿Lancha? Sí, estoy grabando. No, una bolsita. ¿Me decís que falta mi té? No. Lo que a mí me gusta de esto es que no es necesario dividir el cabello en mechones, directamente empezás a cepillarte y lo que está copadísimo es que podés agarrar gran cantidad. Cuanto más agarres de pelo, mejor. Pero hay que pasarlo unas cuantas veces, no es solo una vez como la plancha. Ahí estamos. Ahora sí vamos a dar la devolución final. Lo que yo me veo del espejo es que de un lado y del otro estoy exactamente igual. Pero teniendo en cuenta que mi cabello es lacio naturalmente. También puedo notar que del lado que usé el cepillo hay un poquito más de frizz que del lado que usé la plancha porque logró aplacar todo el frizz. Pero, según lo que a mí me gusta es un resultado más natural y esto de que no esté todo completamente achatado da un acabado mucho menos artificial. Entonces, a mí, en mi opinión personal, yo me quedo con el cepillo por mis necesidades. A mí me encanta cómo me dejó el cabello lacio y natural. No le voy a recomendar este cepillo a las personas que tengan muchos rulos y de repente quieran tener el pelo más lacio del mundo porque no creo que eso pase porque, como dije bien antes, deja un resultado muy natural. Y tampoco a las personas que tienen mucho volumen. Porque lo que me di cuenta es que cuando lo estamos pasando en las raíces, si uno tiene mucho volumen, no llega a agarrar bien desde donde comienza el cabello, desde la raíz. En mi caso, que tengo poquito pelo, no hay ningún problema. Pero no sé cómo le funcionará a alguien con mucho volumen en el pelo. A mí me encanta. Lo único que espero es que no maltrate mucho el cabello a medida que uno lo va usando, no sé, a diario. De igual manera, la última palabra la tienen ustedes. Así que pueden decirme acá en los comentarios qué piensan y qué sector les gustó más. Si el derecho o el izquierdo. Tiempo de saludos. Le quiero mandar un beso más grande que el cielo a Camila Niceto, Cande Gutiérrez, Y a Ana Lorena. A todos ellos, un millón de besos. Si te gustó este video, no te olvides de darle manitos arriba, de suscribirte a mi canal. Y si querés que estemos en contacto, no olvides seguirme en mis redes sociales que te las dejo al final del video. Y también acá abajo en la cajita de información. Yo te mando un beso gigante. Chau, chau.